Me encuentro con Miguel, abuelo. Miguel, ven para acá, ven para acá, loquito, ven para aquí. ¿Es cierto que te apenaste cuando el grupo Kiss dejó la competencia? ¿Por qué? Sí, porque había hecho muy buena relación, una buena amistad con ellas, con ellos. Bueno, ¿piensas que de repente se han debido quedar ellos e irse otros o no? Bueno, no, creo, yo pienso que el jurado, este, lo aceptó. ¿Preparado? Estoy listo. Listo, vaya posición. Un saludo para la gente de Arequipa. ¡Vaya, corra nomás! Él es Miguel, abuelo, y nos cantará. Ahora vamos al ruedo, pero antes vamos a recordar al original. ¡Preparados y listos para escuchar cantar a Miguel, abuelo! Yo soy Miguel, abuelo. ¡Preparados y listos para escuchar cantar a Miguel, abuelo! ¡Vamos! 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 Noches de켜� Noches están vivos, dentro de su piel Noches están vivos dentro de su piel Tu olor me acompaña sin mirar Y mis pies ya sienten ganas de bailar No tengas miedo, solo es un juego Y si te toca perder no es tan grave No tengas miedo, vamos al ruedo Y si te quieres perder ven conmigo No tengas miedo, solo es un juego Y si te toca perder no es tan grave No tengas miedo, vamos al ruedo Y si te quieres perder ven conmigo ¡Miguel Abuelo! Siempre es un disfrute, siempre es un disfrute Ver a Miguel Abuelo en Yo soy Anthony Zafil Muy bien, a ver, unos pasitos adelante Y escuchamos a nuestro jurado Fernando Armas Abuelito Mi querido abuelito, tu haces una muy buena imitación Hoy día se ha notado que mucha fuerza le pones en el escenario Le da mucha energía Pero hoy día se han fallado en sus agudos Que son bien notables en Miguel Abuelo Hay que tener cuidado ahí Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Mari Carmen La primera parte fue medio tensa Porque parece que todavía no te encontraba en la canción Luego de la mitad para adelante Mejoró Te sentí con mejor actitud Cantaste mucho mejor Unos gritos ahí que estuvieron fuera del tono Hay que pulir esas cosas Hace una presentación así no más tibia Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias Señor Guzmán Reconozco, tú te llamas Anthony Anthony Reconozco que no he escuchado nunca Y entonces no quisiera yo comparar a Abuelo contigo Lo tuyo tiene fuerza Lo demás no lo sé Muy bien, pues, muchas gracias Correcto Señor Ricardo Morán, lo escuchamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy día? ¿Qué han hecho todos el fin de semana? ¿Qué han llegado todos desafinadísimos el día de hoy? Sobre todo la primera mitad Muy desafinado Al final te agarraste un poco Pero igual los agudos no llegabas También es una presentación que tampoco me ha gustado Muy bien, señores Muchísimas gracias No tenga miedo Vaya a sentarse Nosotros nos vamos al backstage Con Karen Gracias por ver el video